Azotándote y dándote a quien la dijo provocándote Como te tienta como revienta la lenta te pone suerte y provoca ventas Azotándote y dándote a quien la dijo provocándote Como te tienta como revienta la lenta te pone suerte y provoca ventas Y si tu coño se pone el fuego y no sale un dileto baby Pa' meterme a tu gallinero Como gatillero, pa' meterme a tu residencia Correrse las gatas en algunas cuantas vacas por si acaso Y te hackeo, formar el pipeo con tremendo bambo Pa' meterme a tu gallinero como gatillero Pa' meterme a tu residencia, correrse las gatas en algunas cuantas vacas Por si acaso de hackeo, formar el pipeo con tremendo bambo Vocándote y dándote a quien la dijo provocándote Como te tienta, como revienta la lenta Te pones suerte y provoca ventas Azotándote y dándote Que es la disco provocándote Como te tienta, como revienta la lenta Te pones suerte y provoca ventas Un tremendo mambo, va con este samba Tú te estás acercando y te vas a dejar cristando Tú eres la nena que te botas al bailar Que con tu mamá un pegado que te queda bien mortal Ahora acércate, lúcete que yo te voy a azotar Es lo que quieras mujer, yo te voy a complacer No es pa' que pruebes placer, no te podrás contener Acércate a mi mujer Azotándote y dándote Que es la disco provocándote Como te tienta, como revienta la lenta Te pones suerte y provoca ventas Azotándote y dándote Que es la disco provocándote Como te tienta, como revienta la lenta Te pones suerte y provoca ventas Con tremendo mambo y lenta Va a ponerte samba Azotándote y dándote y dándote Y dándote y perreándote La lenta provocándote Angel azotándote Y tú acercándote Bailándome y fronteándome Y tú acercándote Bailándome y fronteándome Y tú acercándote Bailándome y fronteándome Va a meterme a tu gallinero Como gatillero Va a meterme a tu residencia Correrte la cata Ante con una cuanta paca Por si acaso Un de jangueo Forma lenta y feo Con tremendo mambo Mambo Azotándote Y dándote Y en la disco provocándote Como te tienta Como revienta La lenta Te pones suerte Y provoca ventas Azotándote Y dándote Y en la disco provocándote Como te tienta Como revienta La lenta Te pones suerte Y provoca ventas Al final anta Y en la disco El 엄청all Palombo los salpetes lo arsuper tu teרים gran